Cuando mierda toda la partida, cuando vuelve a toda la soledad Cuando se me cierren las aligmas, y la noche no me deje en paz Cuando siento miedo de silencio, cuando me queman se desvía Cuando se rebe en los recuerdos, y me vamos a contra la pared En mi piel, seguido frente a todo, en mi piel, me quiero amar a tu vez en la piel Cuando mi piel, seguido frente a todo, en mi piel, me quiero amar a tu vez en la piel Resistiré, para seguir viviendo, como estrellé, las muertes que jamás me retiré Aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré Resistiré con tu madre, ¡viste en el cielo! Cuando me apoyan en la nostalgia, cuando mi enemigo sea yo Cuando me apoyan en la nostalgia, y no me creo que a mi voz Cuando me amenacen la locura, cuando mi moneda está la cruz Cuando el diablo pase la pastura, o si alguna vez me cuentas tú Resistiré, seguido frente a todo, en mi piel, me quiero amar a tu vez en la piel Cuando mi piel, seguido frente a todo, en mi piel, me quiero amar a tu vez en la piel Resistiré, resistiré, para seguir viviendo, como estrellé, las muertes que jamás me retiré Aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré Resistiré, 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 resistiré Resistiré, 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 resistiré Resistiré, 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 resistiré Resistiré, 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 resistiré Resistiré, 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 resistiré Resistiré, 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 resistiré Resistiré, 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 resistiré Resistiré, 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 resistiré